2 de la tarde, 40 minutos y también regresa nuestra doctora en casa, la doctora Fernanda que hoy nos trae un reto que sin duda todos debemos asumir, la prueba del VIH. ¿Usted se ha realizado la prueba del VIH? Muchos dirán no y se justifican, este tema a mí no me toca, este es un problema de otra gente y resulta que el VIH es una realidad que no discrimina. Actualmente más de 35 millones de personas viven con VIH en el mundo, en nuestro país hay 124 mil casos diagnosticados de los cuales casi 40 mil son mujeres, en cuanto a los niños se calcula que a diario en el mundo 700 menores adquieren la infección. La idea no es asustarlo, pero si lo quiero retar hoy a por lo menos pensar en el tema y en este acto de absoluta responsabilidad con usted, con su familia y con la sociedad y es realizarse la prueba del VIH. Mire, es totalmente voluntaria, usted es el único que decide si la realiza o no, nadie puede obligarlo, además es gratis, está en el plan obligatorio de salud. Y aunque cada EPS tiene su proceso, le voy a mostrar cómo acceder a la prueba. Pida una cita común y corriente a su médico general de la EPS. Una vez asista a la consulta, dígale que usted se quiere hacer la prueba del VIH. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mucho gusto. Médico le va a realizar unas preguntas, le va a explicar cómo es el proceso y le pedirá que firme un consentimiento o autorización para el examen. Enseguida puede hacerle una prueba rápida en el consultorio. En cuestión de 10 minutos vamos a saber tu resultado. O darle la orden para que el examen sea tomado en el laboratorio. En ese caso se toma una muestra de sangre en ayunas y en el lapso máximo de 5 días tendrá el resultado que es confidencial, no se le revela a nadie. Si la prueba rápida en el consultorio o la del laboratorio es positiva, se inicia un proceso de confirmación y de asesoría. Negativo. Muy bien. Si es negativa, también le darán una orientación para seguir medidas de protección, como el uso del condón. Le recuerdo en quiénes se recomienda realizar la prueba. Mujeres embarazadas o lactando. También aquellas parejas que desean o planean tener un hijo. Personas que han tenido enfermedades como tuberculosis, hepatitis o que han sido diagnosticadas con alguna infección de transmisión sexual. Además, hombres que tienen sexo con hombres o personas que han tenido relaciones sexuales de riesgo con una o más parejas, de las cuales no sabe si tienen o no el VIH. Además, si ha compartido material como jeringas para consumo de drogas. O simplemente si está intranquilo o tiene alguna duda por una relación o una situación de riesgo. Hacerse la prueba y conocer su estado le permitirá acceder a prevención, a tratamiento, a evitar que la cadena de contagio continúe. Tenga presente que de tres personas con VIH, dos no lo saben.